Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Aquí un día más y hoy vamos a hablar de un mamífero bastante desconocido, el desmán ibérico. La verdad que no se me ha ocurrido ninguna rima con su nombre. Me parece que podríamos decir el desmán, que me queda un poco a desmano, pero me parece un poco... Bueno, yo qué sé, estoy perdiendo facultades poéticas, lo siento. Bueno, aquí vamos a por él. Venga, el desmán ibérico. Su nombre científico es el Galemis pirenaicus. Ya con ese apellidito, ¿verdad? Nos da una pistita de por dónde podrían distribuirse habitualmente. ¿Verdad? Con el nombre pirenaicus, bueno, pues sí, es verdad, por el Pirineo nos los podemos encontrar. Bueno, y tienen otros nombres, como el desmán ibérico, el desmán de los Pirineos o la lumizclera. Este último nombre un poco más complicadillo. Aquí veis una ilustración en la que se ve muy bien el pelaje, el tono del pelaje, que es como gris oscuro, con algunas tonalidades negras. Veis un poquito cómo es la forma del ojo, el hocico, las patas delanteras, las patas traseras y la cola. Bueno, luego vamos a hablar de todos esos elementos. Es un mamífero que pertenece al grupo de los oricomorfos. Y se considera semiacuático porque hace madrigueras en la tierra, en la zona del bosque de Rivera, pero vive habitualmente o caza, sobre todo metido en el agua. Bueno, es insectívoro, le gusta también rascar en busca de algunas larvas de insectos y también le gusta tomar cualquier insecto acuático o terrese también. Suelen vivir en parejas y pueden llegar a vivir hasta tres años y medio, que es bastante, ¿verdad?, para un bichillo. Bueno, y aquí, ¿a quiénes se parecen? Mirad, tenemos que se parece bastante, ¡ah, eso parece una rata! O un topo, también parece un topo porque parece que va ahí un poco ciego. O también puede parecerse una musaraña. Bueno, pues aquí os voy a enseñar un poco las diferencias. En la primera fotografía veis cómo tiene esa rata, esas orejillas, y tiene, por ejemplo, las patitas delanteras y las patitas traseras, son bastante diferentes a las que tiene, por ejemplo, el desmán. En el topo pasa lo mismo, que tiene una trompa, la naricilla es bastante alargada, muy parecida al desmán, pero, por ejemplo, la piel no tiene nada que ver y fijaros que también el pelaje, vamos, no tiene nada que ver. Y luego las garras delanteras tampoco se parecen. Y luego también tenemos a las musarañas, que también podrían recordarnos un poquito a los desmanes, pero, bueno, la trompita de la musaraña es más alargadita y es un poquito diferente la disposición. Y también se le ven mucho las orejas a la musaraña. Y el color del pelaje y las patas son completamente diferentes. Pero, bueno, aquí veis una fotografía en la que se ve un desmán que está subido encima de un guante de cuero. Porque los investigadores que habitualmente trabajan con desmán ibérico, una de mis amigas, Yaisa, trabajó durante muchos años muestreando desmanes en el norte de la península, en la zona de Cantabria y de Asturias. Y durante la noche tenían que ir a hacer esperas para ver si los encontraban, que era muy difícil y se pasaban muchas horas en el río. Bueno, pero además tenían que protegerse, porque con esas garritas que veis ahí en la fotografía, veis que tienen esas patas delanteras que utilizan para escarbar la tierra, pero tienen unas sueñas bastante largas. Y esas sueñas, si te las clavan, pues te pueden transmitir algún tipo de enfermedad. Luego también tienen las patas traseras que están adaptadas para nadar, y la cola gruesa que vimos en la anterior fotografía, y esa trompa que es muy táctil, y fijaros que es bastante alargada, muy diferente a la de la musaraña, que estaba cubierta de pelito. Bueno, aquí en esta fotografía, por ejemplo, podéis ver esta ilustración, cómo aparece nadando, cómo tiene abiertas las garras delanteras, y cómo utiliza las traseras a modo de remo. Bueno, esta ilustración, la verdad, que es muy bonita y muy real, ¿verdad? Parece, nos lo imaginamos ahí en las profundidades de los ríos, nadando y atravesándolas. Y aquí tenéis otra foto, ya en secano, ¿vale? Aparece la musaraña, perdón, la musaraña. ¿Ves? Es que ya me lío. El desmán, aparece el desmán encima de una piedra, que parece como una bolita ahí de pelo. Está mojadito porque está en un río, esa piedra está en el medio del río. Se ve muy bien la proporción que tiene también entre la cola y el cuerpo, y la trompita también. Bueno, pues cuando nos encontramos un desmán, si te hubiera buena suerte de encontrárnoslo, indicaría que la calidad del río es muy buena. Con lo cual, pues bueno, eso también nos indica que el bosque de ribera es bueno, porque como os digo, ellos utilizan tanto el bosque de ribera como el ecosistema del río. Y ya lo dice su nombre, el desmán ibérico aparece sobre todo en la península ibérica, pero en la zona norte, en los ríos de Asturias, de Cantabria, del País Vasco, en el Pirineo, y también en el sur de Francia, lo podemos encontrar. Bueno, y además, el estado de conservación está en peligro de extinción, por lo que os acabo de decir, como la calidad de río en las que puede aparecer, son ríos de muy buena calidad, en los que no hay perturbaciones, no hay contaminación, eso indica que muchos de los ríos donde podría potencialmente aparecer, no aparecería, porque ahora a lo mejor están contaminados. Aquí os quiero poner un vídeo en el que se ve a unos investigadores de Edimburgo, que han venido a colaborar a un río de la península y a hacer mostreos. Y aquí vais a ver un poco la técnica de mostreo que se utiliza. A ver si os gusta. Es de noche en los Pirineos, pero lejos de estar descansando, este grupo de científicos de la Universidad Escocesa de Aberdeen se ha adentrado en las montañas para buscar una criatura extraña. Una criatura que muy pocos han visto. Se trata del desmán de los Pirineos, un mamífero que en el pasado se creía que abundaba en las montañas de Francia, España y Portugal. Sin embargo, hoy en día hay muy poca información sobre su paradero, en parte debido a las dificultades de detectarlo en su medio silvestre. Gracias a una de las trampas, los científicos capturan al peludo animal, que es muy buen nadador. A simple vista, el desmán es una mezcla rara de animales. Parte rata, parte ornitorrinco y parte topo. El objetivo de los investigadores es saber dónde están y cuántos son. Pues para ellos se trata de una verdadera reliquia. Bueno, visteis que aquí se puede ver las dificultades que tienen los científicos para capturarlo, para investigarlo. Y además visteis que la red de maya no es una red de un material como la red, sino que es un material de metal. Y eso está diseñado así para evitar que con las garras los destrocen. Así que, bueno, ya conocéis un poquito más cosas del desmán ibérico. Si os apetece conocer algo más o contarme cosas que sepáis, como siempre, aquí tenéis mi contacto. Y agradecer a todas las webs que he consultado, las fotografías y los textos y toda la información que he recabado. Así que muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós!